Con tres millones de pesos para armamento, chalecos antibalas, una unidad y capacitación para policías, es como el gobierno del estado de Guanajuato respalda a Ciudad Manuel Doblado en materia de seguridad, informó el alcalde Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, quien afirmó que se trata de un municipio tranquilo. Pero hemos estado respaldados por el gobierno del estado con el fondo de seguridad que se creó para los municipios. Ahí sí hemos sido beneficiados, pero sinceramente sí veo que les ha sido de mucha falta el recurso que se les recortó por parte del Fortaceja a mis compañeros presidentes municipales en sus municipios. Manuel Doblado es un municipio pequeño, es un municipio que está retirado de las grandes ciudades de nuestro estado. Alfaro Reyes destacó que el municipio ha cumplido con parte de los 45 compromisos para acceder al Fondo Estatal de Seguridad, que cuenta con una bolsa de 600 millones de pesos. Que se cubran todas las plazas que se tienen en el municipio, que se homologuen los sueldos. Esto pareciera fácil, pero de repente te encuentras con que, híjole, no pude completar la nómina porque no hay candidatos a policías con el examen de control de confianza aprobado o que el presupuesto de repente está trabado. Ya lo comentábamos ahorita, la disminución de los recursos también en algún momento nos impidió que así fuera. Formar comités, formar consejos, son 45 compromisos que relativamente son fáciles de cumplir. Ya algunos municipios no los cumplen porque se les traba alguna situación. El alcalde afirmó que se trabaja de manera coordinada con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.